Dejé que llanto, me bañe el alma Quiero llorar, traigo un sentimiento Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nada, que no soy nadie Que nada valgo sin tu querer Mujer, quiero que sepas Que ando tomando Como los hombres, no los borrachos Quiero que sepas Que estoy pagando Con llanto amado, mi falso orgullo y mi validad Dejé que el llanto, me bañe el alma No es que yo quiera sentirme un santo Quiero llorar, yo no sé que traigo No sé que traigo en el corazón Quiero que sepas que al verte aquello Mi falso orgullo se doblegó Que poco valgo sin tu cariño No sé que traigo en el corazón